¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo decir con mayor seguridad Pero estoy un poquito así como que dudoso De que tienen unos hacks Que al momento de que te disparan Bueno, es lo que yo les había comentado anteriormente Este, anteriormente, bueno Ya les había yo comentado que cuando tienen lo que son los hacks Pues obviamente nada más con un disparo Que te den, pues te causan lo que es La baja, vaya, ¿no? Aparte de que, bueno, siempre, miren, a eso me refiero A eso me refiero, papayines Entonces, aparte, bueno, hay que reconocer Que los brasileños Todavía son los más camperos Son los más escopeteros Bueno, digamos que son los más gatories en lo que es Battlefield Así de que, bueno, más que nada, bueno Por lo menos yo conozco a lo que son los brasileños Como los más gatories jugadores Que puede haber en lo que es Battlefield Porque son los que siempre andan con la escopeta Son los que siempre andan con la escopeta Son los que siempre andan campeando Son, bueno, o sea, la verdad es que son impresionantes Lo que son los pinches brasileños Son impresionantes lo que son los brasileños Bueno, hay que tener un poquillo de cuidado ahí Espero que no me caigan por la espalda Espero que no me caigan por la espalda Porque si me caen por la espalda Ya valió, ok, ok Parece que no hay nadie Cuidado, güey, ahí hay Claymore, cabrón Y todo, todo por querer quitar el maldito Tug, señores Todo por querer quitar el maldito Tug Y, este, ¿cómo se llama? Y bueno, no lo pude quitar Pero bueno, creo que ese imbécil Solito quitó lo que es el Tug Y como pueden ver La verdad es que nos están dando lo que es una Una tremenda golpiza, señores Lo que es una tremenda golpiza Y la verdad es que esto se pone cada vez Más complicado Conforme va subiendo de rango Obviamente se va poniendo más complicado Lo que es el Tug Vean, a eso me refiero ¿Vieron eso, papayines? ¿Vieron eso? O sea, ni siquiera me había soltado una ráfaga completa Ya me había matado Eso es a lo que me refiero Entonces, bueno, como pueden ver Es un clan Es un clan con el que estamos jugando Bueno, prácticamente no es un clan completo Pero sí, por lo menos La mitad de lo que es el otro La mitad de lo que es el otro ¿Cómo se llama? Del otro equipo Bueno, prácticamente son los del clan Entonces, bueno, hay clanes Que son demasiado tramposos Hay clanes que son demasiado tramposos Y pues, bueno, hay clanes que la verdad Ocupan lo que son hacks De hecho, aquí en Battlefield Se conoce cuáles son los clanes Que ocupan lo que son los hacks Entonces, bueno, ya son clanes Que así cuando piden alguna reta O cuando piden alguna batalla Se les niega Por lo mismo de que, bueno Ya saben que usan hacks Y pues, que la verdad No tiene caso No tiene caso bajar lo que es tu KD Vaya, ¿no? No tiene caso bajar lo que es tu KD Por tratar de matar a algunos hackers Ya sea bien, vaya Entonces, bueno Espero que nos vaya muy bien Lo que es en esta partida La verdad es que, bueno No he logrado hacer No he logrado No he logrado hacer Lo que son las suficientes bajas Y aparte, vean Nada más están campeando ahí En lo que es en esa zona Nada más están campeando ahí De hecho, tienen claymores Tanto ahí como lo que es En la otra entrada Tienen lo que son las claymores Entonces, bueno Por obvia razón Pues no puedes entrar así Como que muy bien Para poderlos atacar Ya sea bien por la espalda O por alguno de los lados La verdad es que Así está un poquito complicado Poder entrar Ahorita vamos a ir directamente A lo que es esa zona Que les comento Que precisamente estoy 100% seguro Que han de tener Ay, yo no sé por qué Ay, no puede ser Bueno, que yo no sé por qué Este, bueno Que lo más seguro Es que tengan lo que son las claymores Y tienen lo que son los tus Que precisamente es lo que les avisa Miren, ahí están las Ahí está la mina O bueno, más bien Ahí está lo que es la claymores Déjenme ver No, no la alcanzo Allá la vi Bien, lo más seguro Es que me estén esperando Ok No, no puede ser Miren papayines Miren De la pinche adrenalina De la pinche adrenalina Porque al final Ya habíamos pasado Miren Y apenas Apenas escuchan Que matan a alguien De ese lado Luego, luego Van, corren Ponen otra vez Lo que es la claymores Y bueno La verdad es que Para sacarlos de ahí Va a estar muy, muy cabrón Papayines La neta Sin necesidad Miren Y lo único malo Digamos que ahorita Tengo lo que es un pequeño O ligero problema En cuestión Tengo un ligero problema En cuestión De lo que es la mira Porque Este Tengo un pequeño problema Con lo que es la mira Porque bueno Tengo lo que es la mira asistida Y eso es lo único Que nunca me ha A eso me refiero Señores Vieron eso Vieron eso O sea Por mucho que yo vaya herido Aún así Le puedo hacer daño Y es cosa que no he podido hacer Desde la partida pasada Porque de un disparo Me causan la baja Entonces bueno He tenido lo que son Algunas complicaciones Con la mira Porque tengo la mira asistida Y bueno Ya les había yo comentado Que esa mira asistida Ya tenía rato Que yo no la ocupaba Este Y bueno Se han de preguntar Bueno Y por qué no la ocupaba Xavid Bueno No la ocupaba Por la simple Sencilla razón De que Este No la ocupaba Por la simple Sencilla razón No Por de que No la ocupaba Por la simple Sencilla razón De que Recarga cabrón Recarga que nos chingan Hijo de la chingada No wey Es que vean Todo mi equipo Ni siquiera hay uno Que haga paro Señores Ni siquiera hay uno Que haga paro Y bueno ¿Cuál es la cuestión de esto? La mira asistida Es de que Al momento de que tú Vas a disparar Obviamente Lo que hace la mira Es de que se ajusta A lo que es el objetivo ¿A qué me refiero? A que por ejemplo Si tú vas corriendo Y de repente Te encuentras a un enemigo Que también va corriendo Al momento de apuntarle Lo que hace la mira Es agarrar Y ponerte Ayudarte a poner Lo que es la mira Vaya Te ayuda a poner Lo que es la mira Vamos a entrar rápido Entonces lo que te hace Lo que te ayuda a la mira Es apuntar más rápido Y apuntar directamente A lo que es el objetivo Sin que tengas que estar Tu moviendo tanto Lo que es el joystick Entonces Entonces bueno ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de que Por ejemplo Si te encuentras A dos personas Al mismo tiempo Si te encuentras A dos personas Al mismo tiempo Que se está cruzando Pues obviamente En ese momento La mira asistida No sabe a quien apuntarle No sabe a quien apuntarle Entonces este Pues obviamente Es cuando viene Lo que son los problemas Viene lo que son Los problemas Me la pelas Pendejito Me la pelas Entonces obviamente Viene lo que son Los problemas Por la simple Y sencilla razón Vienen los problemas Porque la mira Al momento de querer Fijar un objetivo Obviamente hace esto Lo que es la mira Porque no sabía A quien apuntarle Entonces bueno ¿Cuál es la solución A esto? La solución a esto Es quitar lo que es La mira asistida Ir aquí a lo que son Las opciones Y quitar precisamente Lo que es este Que te dice ahí Que lo puedes activar Para que te ayude A apuntar Entonces bueno Esa es una dificultad Bueno prácticamente Igual que pedo Que pedo Me perdí Me perdí Vi a alguien pasar allá Pero me perdí De repente Entonces bueno La cuestión es esa La cuestión es de que Bueno ahorita van a ver Lo que es la diferencia Ya pusieron otra Claymore ahí Entonces este Ay no mames Es neta Bueno pero traigo C4 perros Entonces bueno Prácticamente Prácticamente Esa es la cuestión Prácticamente Esa es la cuestión Entonces ahorita van a ver Lo que es la diferencia De lo que es la mira asistida Y de lo que no es La mira asistida Vaya Entonces bueno Prácticamente Ese güey me va a ayudar A hacerme lo que es Mi gameplay de camperos Precisamente Ese güey es el que me va a ayudar A hacer lo que es Mi gameplay de camperos Papayines Entonces bueno Como pudieron ver ahí Lo que es parte De lo que es la mira asistida Bueno lo que me ayuda Nada más Es de poder apuntar Un poquito más rápido No güey Ay güey Mira ese güey Pasó sin pedos Ah que pendejo Güey Me di yo solo No mames Ahora me voy a tener que esperar Entonces bueno La cuestión es esa Realmente Miren eso ¿Vieron eso? Ah no lo puedo creer Así de que Pues bueno señores Prácticamente Lo que es este Quitarle lo que es la mira asistida Entonces al momento De que ya cuando se cruzan varios Con que tú le puntes a uno La mira se va a mantener ahí En ese objetivo Eso es lo único En lo que te puede ayudar En lo que Bueno En lo que prácticamente Beneficia lo que es este El quitarle lo que es La mira asistida A veces es bueno A veces es malo A veces es bueno A veces es malo La verdad es que está Está muy muy complicado Conforme va subiendo de nivel Vean como quedé 11, 14 La verdad es que me dieron Una en mi madre Y vean ese El otro lado Tenemos lo que es el clan Son 1, 2, 3, 4 Cuatro güeyes Del otro clan De hecho había creo que Otro más Me imagino que se debe haber ido Entonces bueno Creo que es el clan Por lo menos es el clan Más gay Con el que he jugado Hasta el momento Nunca había visto Lo que era un clan Que se mantuviera Nada más campeando Que se mantuviera Nada más Este en un solo lugar Vaya Se está complicando Un poquito más el pedo Se está complicando Lo que es un poquito más El pedo Por la misma situación Entonces bueno Se está poniendo Se ponen todavía Más rabiosos Estos güeyes Se ponen todavía Más rabiosos Y bueno Me cuesta un poquito Más de trabajo Matarlos Vaya Lo único que me ayuda Vaya Lo único que me ayuda De cierta forma Es de que tenga La mira asistida O no la tenga De todas maneras Bueno juego Prácticamente entre comillas Juego casi casi normal Aquí me refiero A que juego casi casi normal Aquí bueno Realmente no me cuesta Mucho el estar apuntando Vaya no No me cuesta Mucho trabajo El estar apuntando No me cuesta Mucho trabajo El estar apuntando Pero cuando se trata De disparar Así como que Más cerca O a quemarropa Con tantito Que te estés moviendo Obviamente Bueno pues ahí Si te perjudica Un poco Porque no Mueve Tú tratas de mover Lo que es el joystick Tú tratas de mover Lo que es el joystick Para poderle atinar Pero realmente El joystick se te mueve Demasiado Obviamente bueno También hay una solución Para eso Quitarle más sensibilidad Pero si le quitas Más sensibilidad Obviamente al querer Tú reaccionar Para voltear hacia atrás O para poder Este apuntarle A un enemigo Un poco más rápido Pues obviamente Eso te perjudica Y bueno ya lo han de saber ¿No? Vean ahí tenía dos Si lo vi del lado derecho Si vi que estaba ahí abajo Del lado derecho Pero pues bueno Que más le vamos a hacer Así de que Pues bueno babayines Espero que les esté gustando Lo que es el gameplay La verdad es que Se pone más Más complicado Y bueno aquí Prácticamente yo Bueno yo creo que En todos los juegos Prácticamente en todos los juegos Si te empiezas a enojar Pierdes Si te empiezas a enojar Pierdes Porque bueno Te empiezas a desesperar De que no matas a nadie Te empiezas a desesperar De que no matas a nadie Y se vuelve más complicada La cosa Porque obviamente Te empiezas a desesperar No matas a nadie Todo te sale mal Todos te matan No matas a nada Y pues bueno Todo se viene a lo que es el carajo Así de que bueno Me tuve que poner Lo que es la mira asistida Porque Demonio Si me cuesta Como que todavía Como que de repente Me cuesta un poquito Como se llama Apuntarles todavía Entonces espero que no Espero no encontrarme Así lo que son Este Varios Varios soldados A la vez Yo sé que muchos Bueno más bien Yo sé más bien Que muchos Juegan Este Sin lo que es la mira Sin que Sin la mira asistida Yo sé que muchos Juegan Sin la mira asistida Porque obviamente Ya están acostumbrados Y no les gusta Lo que es Este Como se llama Que se les esté moviendo Lo que es la mira Además de que muchos También luego te dicen Ah es que eso es de Gaze Y que no sé qué Y que la chingada Bueno aquí la cuestión Es de que todos Tienen su propio estilo De juego Tanto la mira asistida Tiene sus desventajas Como el no tenerla Entonces bueno Eso ya es cuestión Ahora sí que Eso ya es cuestión De cada quien Vieron eso papayines No tengo Miren a ver No tengo lag Me mató De dos disparos Me mató De dos disparos Entonces bueno Lo único chido Que tengo Es de que está Totalmente grabado Está grabado De que esos güeyes Usan lo que son Los hacks Para poder Jugar Vale madre Carnal No le di We Uy 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 Ah Entonces nada más Para que vean Lo que es la diferencia Papayines Entre que cuando Me están rafagueando Y cuando esos putos Me disparan O sea el tiempo En lo que se tardan En darme lo que es La baja valla Entonces prácticamente Son güeyes Que utilizan el hack Obviamente Son güeyes Que usan Lo que son hacks Obviamente Bueno Digamos Digamos que el hack Lo tienen así Como que moderado De cierta forma El hack lo tienen Algo así como que Entre comillas Moderado Porque si lo tuvieran El hack al 100% Créanme Que ni siquiera Te dan chance De disparar Con eso les digo Todo papayines Ni siquiera Les dan chance De disparar Entonces este En lo que tu apuntas Esos güeyes Ya te chingaron Y eso es porque Volvemos a lo mismo De que te matan De un solo disparo Entonces bueno Pues eso es una Realmente Es una Es una desventaja Es una desventaja Pero bueno Que le vamos a hacer Simplemente dicen Que el que es pedico Donde quiera es verde Entonces pues bueno Vamos a ver Que pedo Vamos por acá De este lado Mira 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 Vean a eso Me refiero Y lo peor De todo Es que no se muere No se muere No se muere Que pedo Alguien más Lo mató Yo no fui No se que sucedió Ahí Ese güey Pinche campero Escopetero Ni aún así puede Hay que tener cuidado Ok Hay que tener cuidado Ok Perfecto Hay que tener cuidado Porque todavía Hay otros más ahí No Güey Tu pinche marido Me mató Y ese güey Vieron como le corrió El pinche Joto Vieron como le corrió Papayines Güey Así me late Chinga Así me late Que le corran Vale Vale Venga Vamos por este lado La verdad es que Me están dando Una pinche madriza Miren Vamos 7 y 4 7 y 4 señores La verdad es un resultado Que ya en mucho tiempo No tenía En mucho tiempo No tenía Entonces bueno La verdad es que ahorita Está valiendo madre Lo que es mi KD Lo cual dije ya Desde hace rato Dije que ya me iba a valer Gorro lo que era El pinche KD Así es de que Cuidado Vean Eso es lo malo Papayines Eso es lo malo Que todos están del mismo lado Bueno o sea Están del otro lado Obviamente Ay Y no lo puedo creer No lo puedo creer De verdad Ay no lo puedo No puede ser No puede ser Vale 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 Bueno venga Vamos otra vez Ok perfecto Wey No mames Y es que esa granada Esa granada Que le acabo de aventar Esa granada Que le acabo de aventar Papayines Prácticamente Es 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 nada Prácticamente Esa granada No te hace nada Tienes que así como Que dejarles Tienes que como Que herir los vallas Que queden tocados Para que al momento De que explote la granada Pues obviamente También los También los mate Entonces bueno Hay otra granada Que obviamente Es más especial Bueno es más todavía Más efectiva Más eficaz Pero esa granada Se tarda demasiado En explotar Entonces bueno Por eso casi la mayoría O por lo menos Yo Oh Ay no mames Gracias carnal No mames Entonces bueno La mayoría Suele utilizar Lo que es Este tipo de granada Que es el RPO Que dejo se llama RPG No RPO Creo que dejo Se llama la granada Porque suele explotar Este Como se llama Suele explotar Inmediatamente En cuanto cae Luego luego explota Entonces esa granada Es así como que Esa granada Prácticamente ya es así Como de Como se llama Ya es así como que Alternativa A lo que es la granada Ay Es prácticamente ya alternativa A lo que es la granada No Ya en cuanto Ya de cuando veas Que te están andando en tu madre Fum Es de reacción rápido De hecho Es de reacción rápido Para que pueda Obviamente lanzar Y es como Igual es como en Black Ops 3 No Prácticamente es como en Black Ops En Black Ops 3 Que lanzas lo que es la granada Y bueno Si te matan Lo que es el glitché O lo que tú quieras El lag Lo que tú quieras Pues prácticamente ya no Ah Me mato Me muero Me muero Me muero Entonces bueno Prácticamente ya no funciona Ay wey Ay wey En estos momentos Papayines La verdad es que En esos momentos A ver si quisiera tener Mi clan En donde estaba Anteriormente En el clan Donde estaba anteriormente Porque bueno Yo sé que esos güeyes No traen nada Yo sé que esos güeyes No rifan Pero mi equipo Mi equipo de plano Somos O sea vean Vean que rangos Están de mi equipo Vean que rangos Si vieron que rangos Están del lado De mi equipo Si vieron los rangos Que están ahí Del lado de mi equipo Papayines Entonces bueno La neta La neta Está más complicado El pedo Bien Entonces ese güey le quitó La pinche chapa Ok perfecto Venga 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 Me parece que había Alguien allá abajo No lo sé Ya no alcancé a ver A ver si lo podemos Encontrar aquí arriba Ok El pinche campero este Ok perfecto Ok venga vamos Vamos por el otro lado Vamos por acá afuera Espero no encontrarme a nadie Espero no encontrarme a nadie Más bien encontrarme Aguanta aguanta Aguanten Aguanten carnales Demonios 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 Ay hijo de su pinche madre Que pedo güey Que madriza me han metido Papayines Que madriza Vean los rangos que tenemos Vean que rangos tenemos O sea la mayoría Ahorita ya se metieron otros Pero hace rato La mayoría eran puros Que acababan O acababan de hacer sus cuentas No les hago nada Que pedo güey O acababan de hacer sus cuentas O realmente Estos son güeyes Que volvieron otra vez A iniciar lo que eran Sus perfiles Vaya no Allá hay otro Allá hay otro Vean Vean Como no le hice nada Papayines Y ese güey De cuantas madrazos Me tumbó Así de que Pues bueno señores Espero que te haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Y si fue así Pues bueno Regálame lo que es un like Que ya sabes que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que estas viendo Lo que son mis gameplays Y estas de visita Aquí en mi canal Pues antes que nada Te mando lo que es Un super saludote Y muchas gracias Por estar viendo Lo que son mis gameplays Pero bueno Papayín Que esperas Que no te suscribes Que esa es la mejor oportunidad Para que no te pierdas Ninguno de mis gameplays Y te lleguen lo que es Las notificaciones A los cajones De tus videos De acuerdo Bueno Al cajón De tus videos Así de que Pues bueno señores Espero que me vayan compartiéndolo Que el compartirlo Es un plus Que a mi en lo personal Me ayuda muchísimo Yo soy el Shabit Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote En su nalguita derecha Un abrazo Hasta la próxima Chao chao Chau